La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días que un día nuestra audiencia total, y que somos cristianos, nos abran, nos abran, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos, alma a mano en amor, ayudando al destino como Cristo es Señor, y que somos cristianos, nos abran, nos abran, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos, alma a mano en amor, Trabajemos unidos, alma a mano en amor, nunca hubiese diversidad con el Dios. Era alegre, poder segredible y presionó para que sabían una liga. Solo es tan débil, y muy viejita pero contenta y feliz el templo el divino salvador me sorprende su hermosura el discurso de mujeres cuantas tantas todas hermosas todas hijas del Señor todas hermanas del Cristo que disfrutamos su amor hoy hay de todas las edades seguro esposas madres chicas solteras y niñas todas nunca han incluido juro que no olvidaré el tiempo que he disfrutado siempre lo recordaré por si no te vuelvo mi cariño para ustedes mi alegría y cuando decía en las peticiones yo le dije al Señor te pido que aceptes y gratis te ruego que recibas esta alegría de la vida y de volver a este lugar y decir gracias por lo que nos dan por lo que tenemos y gracias por lo que nos dan por lo que no tenemos gracias Señor gracias me ha sido una dicha muy grande para mí venir a este lugar y cuando veníamos entrando ya de la bobería para acá les decían vamos a pasar dicen que ya hay un puente yo todavía pasé en un puente de 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 amables con los carritos atravesados y terminando ahora ya tengo pero que se me invitan cariño para ustedes y nuestra gratitud a Dios me tocó una petición muy triste también malo es que ahora oficinas oficinas oren por ellos de mis consejos ese libro de los proveedos nos enseña tantas cosas que tenemos que prevenir antes que ser una de Dios que a palabra el consejo tal vez a veces es difícil ver las comparaciones que no sean con gente conocida pero a veces de decir y a veces lo que le pasa es al chico que sale en la televisión y con la verdad con amigos yo creo que todos los tiempos han sido difíciles por eso Dios nos dio que nos hacía tanta falta estar prevenidos para vivir que nos envió a su amado hijo nuestro señor que es lo visto para que todo el que cree no se pierda mantenga vida eterna ya tomé una así panorámica ay ya estaba por ahí a los donos al pastor los veo me lo llevo en mi corazón gracias amén saludos yo te vendí mi hermanita un premio para ustedes seguimos estar de no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú, cuñada, por qué no te sientas? También, ¿verdad, cuñada? Además, me hace compañía. Porque les puedo traer su silla, ¿eh? Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Por favor, Señor Se mira cómo mat答ifica Mi corazón Mi corazón Es un�od vasto Mi corazón Puede sentir Tu majestad, Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede sentir